Sí, bueno, buenas tardes. Sí, bueno, este último fin de semana estuvimos participando en la categoría 2009 y 2007 en el torneo Enrique Blasque, que organiza el Club Deportivo Casares. Bueno, con buenos logros y también finalizando un poco lo que fue toda la participación en el verano, porque también estuvimos participando en distintos torneos en la Ciudad de Nueve de Julio. Habíamos ido anteriormente a Mar del Plata. Y, bueno, terminamos esta participación con un muy buen tercer puesto de la categoría 2007 y un campeonato obtenido por la categoría 2009. Y, bueno, es un poco finalizar, como te decía, la parte de verano y arrancar ya todo el año que nos espera tanto del torneo local como del torneo Interliga que jugamos habitualmente. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo ha sido, cómo lo ves vos, cuál es el análisis que hacés de esto, para finalizar lo de verano que decías. Sí, realmente, bueno, es un torneo que, bueno, que nosotros estamos comprometidos, vamos, todos los años. No, realmente contentos por, más allá de la participación de los chicos, bueno, los logros obtenidos y después, bueno, que nosotros vamos rotando los técnicos y, bueno, esto fue una continuación de otro técnico, o sea que quiere decir que más o menos venimos todos trabajando en una línea y, bueno, eso es importante. Bien, bueno, ahora ya comienzan, como decía Cristian, con otros campeonatos. Sí, ya arrancamos el marzo de la primera semana, se arranca el torneo local y el Interliga. Ya vamos a estar jugando sábado y domingo, así que, bueno, la verdad que con muchos equipos, unos cuantos en el local y, bueno, y muchos en el Interliga, sí, se vinieron unos equipos de Carlos Casares, bueno, casualmente donde estuvimos ahora jugando el torneo, de los toldos, bueno, Chacabuco que ya participó, 9 de julio y Alberti y Chivilcoy. Bien, bueno, Cristian, contame un poco sobre los protagonistas que están aquí y los directores técnicos, quienes los conducen, también los acompañan los padres seguramente, vemos muchos papás detrás de cámaras. Sí, bueno, siempre el apoyo de los padres es fundamental, este fin de semana y como lo hicieron también el 9 de julio, estuvieron apoyando y acompañando durante 3 o 4 días por fin de semana. Bueno, la categoría 2009 la dirige Ricardo Bocha Peralta y la ayuda Martín Espósito y la categoría 2007 la conduce Rubén Castel y lo ayuda Christian Craig. Así que, bueno, han obtenido, han logrado en la final ganarle a Bragado Club por 4 a 3. También en la 2007 sacó la valla menos vencida y la 2009 sacó al goleador, que fue Nacho Sá, que por ahí está y seguramente ahora van a hablar los chicos. Y, bueno, hemos traído unos cuantos trofeos de Carlos Casares y, bueno, más allá de los trofeos, fue que fue una linda participación y un viaje más que hemos realizado con estos chicos. Perfecto, bueno, felicitaciones para todos. Me voy a acercar, les voy a pedir a las cámaras, nos acercamos. ¿Quién, alguno de los chicos quiere hablar con nosotros? A ver, acérquense, a ver. A ver quién quiere hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Benjamina Higlera. Hola, Benja. ¿Y cómo te fue a vos? Bien. ¿Bien? ¿En qué categoría jugás, Benja? En la 2009. ¿Contento? Sí. ¿En qué puesto jugás? De volante por izquierda. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Sí. ¿Contento? Sí. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás vos? Neobuen Escuadra. Bueno, Neobuen. A ver, ¿cómo te fue a vos? ¿En qué categoría jugás vos? 2009. ¿Y en qué puesto jugás? Arquero. Ah, bien. ¿Y cómo ando viste? ¿Más o menos? ¿Te inventaron? Más o menos. Más o menos. Bueno. ¿Contento? Sí. Bueno. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí habló uno de River, ahora va a hablar uno de Boca. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamás? Pedro Archilla. Bueno, Pedrito, ¿cómo te fue a vos allá en Carlos Casares? Bien. ¿Sí? ¿Tu categoría cuál es? 2009. ¿Ya salieron campeones ustedes? Ajá. Bueno, ¿qué puesto jugás vos? En 2009. Ah, bien. ¿Metiste algún gocito? Sí. Ah, bueno. Genial. ¿Eh? Un golazo. Bueno. ¿Hizo un golazo? Sí. De media cancha. ¿Un golazo de media cancha hizo? Sí. Qué grande. Bueno, felicito. Al trico. ¡Ala! ¿Le metió un gol al trico? Sí. Tiene un sabor especial esto, ¿no? Sí. ¿Te gustó hacerle un gol al trico? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más quiere saludar? Sí. A ver, ¿cómo te llamás? David Ricardo Peralta. Bien. Soy el arquero con Vaya Menoncilla junto con él. Ah, muy bien. Nos metió en un gol a nosotros, ¿no? Entre nosotros. A él, uno. Un gol y salimos Vaya Menoncilla. Salimos terceros, perdimos la semifinal y ganamos el tercer puesto. Jugamos bien. Ganamos, de los cinco partidos que jugamos, ganamos cuatro. Y jugamos bien. ¿Y tu equipo de amigos? Sí, yo y todos los que conozco siempre jugaron conmigo al fútbol. Bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, vamos a preguntarle al otro arquero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrés Rizo. Bueno. Así que, cero gol. Sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí está. Saluden a las cámaras, ya están. Ahí están los chicos del club esportivo, campeones y tercer puesto. Ahí está.